¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a sacar el desafío, pesca un arma en cabaña conglomerada. Así que, vamos con el video. Bueno, antes que nada para hacer este desafío, aquí, en esta zona, es la cabaña conglomerada. En esta partecita que está aquí, vamos a marcarlo en el mapa para que lo puedan ver. En esta zona es cabaña conglomerada. Tendremos que venir aquí y para hacer el desafío tenemos que pescar un arma. Entonces, lo que vamos a hacer es romper este barril, van a sacar cañas. Y lo difícil va a ser que como solo está este barril, el que gane caña va a ser el que va a poder hacer este desafío. Si no, va a estar más difícil. Y lo único que tenemos que hacer es aquí estar hasta que podamos pescar un arma. Por eso tendríamos nuestro desafío completado. Bueno amigos, me salió un pez, no me salió un arma. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, suscribirse, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.